¿Es real o es nominal? Porque si es nominal, con el 10% de inflación quedamos en el 5,5% negativo de crecimiento. Y si es real, sería un crecimiento para una economía avanzada como la de España, absolutamente monumental. Luego, esto tiene que ser bastante nominal. Dicho eso, ¿valdría la pena que los actores políticos del Congreso, en vez de insultarse unos a otros, pusieran sobre la mesa unas propuestas sensatas? Por ejemplo, todos sabemos que el Estado no produce ingresos, los consume. Y si el Estado consume ingresos, sería casi que elemental decirle al Estado, bueno, ¿por qué no reactiva la economía? Porque si usted consume ingresos, lo que está haciendo es en detrimento de la economía. Luego, la economía hay que reactivarla porque la inflación tiene muchísimo que ver con la productividad y con la producción. Es decir, hay mucho dinero persiguiendo pocos bienes. Esa es la inflación. Entonces, ¿por qué, en vez de esa macrocefalia que tiene el Estado en materia de empleo, no le transferimos ese empleo al sector privado, cualquier empleo, y le damos unos incentivos a las empresas? Por ejemplo, un impuesto negativo sobre la renta. ¿Qué quiere decir un impuesto negativo sobre la renta? Que las empresas podrían expandir su oferta de empleo para absorber desempleo, que es muy grande en España, reentrenarlos en las nuevas tecnologías, en la experiencia que se requiere. ¿Por qué? Bueno,